Quiero que todos Dale, dale Palmas Si o no Dale Ella es y la es Rafa 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creas más en tu falso amor Mentirosa Ay, mirandita Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Decías que nunca me diría Mentirosa 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 Báilamelo, báilamelo, báilamelo Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Y ahora una Argentina Ojo Ojo De locos Y si puedes alguna mexicana, vamos, hay que tener que la agradecer También